A la fecha el municipio de Nariño y Alejandría son los únicos de los 23 municipios del oriente que no tienen COVID-19. El alcalde de Nariño nos cuenta cómo ha hecho para que el virus no ingrese a este municipio. John Freddy Cifuentes, mandatario de la localidad, habla de lo difícil que ha sido a la fecha ser uno de los pocos municipios del departamento sin la presencia detectada del COVID-19. Las medidas que hemos implementado, obviamente nos hemos acudido a los decretos y a la normatividad del gobierno nacional y departamental. Hemos tenido los puestos de control en todas las fronteras, contamos con una frontera muy amplia con el departamento de Caldas, donde tenemos unos puestos de control y el puesto de control que tenemos acá a la entrada del municipio. Obviamente, este puesto de control lo venimos coordinando con la Policía Nacional, con el Ejército, con el hospital de acá de la localidad, la administración municipal, la empresa de servicios públicos y los bomberos. Tenemos implementadas unas normas para la circulación de la comunidad acá. Ya hemos implementado el pico y cédula par e impar para la comunidad del área urbana y hemos decidido que los centros zonales, que son unos núcleos veredales, salgan por días distintos. A cada centro zonal se le ha designado un día para salir y así venimos trabajando para que toda la comunidad, tanto del área urbana como rural, tenga acceso a los alimentos, a los medicamentos y de igual manera para traer al comercio sus productos agropecuarios como café, caña, cacao y otros. Para Sifuentes, los diferentes procesos educativos que han trabajado con la comunidad han sido uno de los factores de éxito hasta la fecha. Es importante que en este momento comenzamos a realizar en el municipio la búsqueda activa también del COVID. Estamos trabajando con pruebas rápidas y venimos de igual manera tratando de aumentar aún más las medidas sanitarias que tenemos. Próximamente vamos a tener un puesto de control que va a ser manejado por los tres municipios de acá del suroriente, por Sonsón, Argelia y Nariño, en la quiebra de Argelia. Y continuamos de igual manera pues con las recomendaciones especiales para toda la comunidad como es el distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas y la desinfección y lavado de manos. La comunidad de Nariño es una comunidad que en un gran porcentaje ha estado de acuerdo con las medidas, han cumplido de igual manera con las normas y con los distintos decretos que se han implementado. Hay unos decretos de circulación que sin impedir y ir en contra de los derechos de libre circulación, con ellos hemos logrado que la comunidad de una manera ordenada y con disciplina tenga acceso a los distintos servicios del Estado. Espera el alcalde de Nariño ostentar por muchas semanas e incluso meses más lo que hoy es una proeza, ser un municipio sin la presencia del COVID-19 oficialmente.